Nada de nada Me moverá de la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu tengo todo Con su Espíritu Santo Con su Espíritu no puedo nada Es su Espíritu Santo que me arruya No me consuela Nada de nada Me moverá de la fe del Hijo de Dios Nada de nada Me moverá de la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu tengo todo Con su Espíritu Santo Con su Espíritu no puedo nada Es su Espíritu Santo que me arruya No me consuela No te he dicho que si creerás Verás la gloria de Dios No te he dicho que si creerás Verás la gloria de Dios 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 Mábalajú calvete me yachú Ya vil ve yucil Mábalajú calvete me yachú Ya vil ve yucil Ya vil ve yucil de Dios 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 ¡Gracias!